Ojo por mi bodega, no lo digo su money. ¿Crees que hay que un abrazo? Mira, soy un abrazo. Ooooo, son los amigos. ¿Se encontriste? ¡Se encuentran los amigos! ¡Oh, no lo vengo a los amigos! ¡Oleens! ¡Ahí, ahí, ahí! Me quedamos conmigo. Me quedamos conmigo, niñes que piensas en el marco de plata. Véguen. Levantador. Ahí. Olé un títio. Véguen. A lona levantando. Véguen. Toma la cara. Toma la cara por mi mano. Toma la cara por mi mano. Véguen. 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 ¡Suscríbete al canal!